Ey, pa' los bachaderos, no ponen este el género, Eloy. Increíble, eso no es normal, y al solo verla pasar, yo me pongo mal. No la puedo dejar de mirar, señora, y es que usted sabe cómo conquistar un chamatito con su forma de actuar. Permítame, demostrarlo, sé cómo yo lo sé, sé, seguro que la puedo enamorar. No lo pienso, solo déjate llevar, que para el amor no hay edad. Permítame, demostrarlo, sé cómo yo lo sé, sé, seguro que la puedo enamorar. No lo pienso, solo déjate llevar, que para el amor no hay edad. Que para el amor no hay edad, que para el amor no hay edad. Que para el amor no hay edad, que para el amor no hay edad. Hoy te iré a buscar, iremos donde quiera que la lleve a usted, que la lleve a usted Hay millones de lugares y usted me tiene que no sé qué hacer, que no sé qué hacer Lo que daría por ti desde que la conocí y ya la quiero sentir Lo que daría por ti desde que la conocí y ya la quiero sentir Permítame, démosle luces como yo lo sé hacer, yo seguro que la puedo enamorar No lo pienso, solo déjate llevar, para el amor no hay ni edad Permítame, démosle luces como yo lo sé hacer, yo seguro que la puedo enamorar No lo pienso, solo déjate llevar, que para el amor no hay ni edad Digamos que si conmigo se va, yo te prometo una noche que no olvidarás Yo la deseo, no es mentira ni necesidad, vamos a hacer algún intento, no nos pasa nada Mi deseo se la atrapará, el calor de mi pasión no aguantará Solo tú y yo nadie más sabrá, siempre ten presente que para el amor no hay ni edad Que para el amor no hay ni edad No hay, para el amor no hay ni edad Que para el amor no hay ni edad No hay, para el amor no hay ni edad Le, eso no es normal Y al solo verla pasar, yo me pongo mal No la puedo dejar de mirar, señora No hay, pero usted sabe cómo conquistar, un chamaquito con su forma de actuar Ey, déjese llevar por mí, que para el amor no hay edad Mambo, pa' la república y la rocada Chío, no, chín, déjate sentir, fuimos Permítame, démosle luces como yo lo sé hacer, yo seguro que la puedo enamorar No lo pienses, solo déjate llevar, que para el amor no hay ni edad Permítame, démosle luces como yo lo sé hacer, yo seguro que la puedo enamorar No lo pienses, solo déjate llevar, que para el amor no hay edad Permítame, déjese llevar por el amor no hay edad Que para el amor no hay edad Que para el amor no hay edad Esta canción fue dedicada a todos estos chamaquitos precoces como yo Para el amor no hay edad No lo pienses, solo déjate llevar, que para el amor no hay edad Gracias.